¡Junio en TDP! Toda la emoción y la diversión de los grandes estrenos, las historias que te atrapan y mucho entretenimiento. ¡Vuelve Susana Jiménez! Porque todo el país la estaba esperando. ¡Vuelve con todo para celebrar 30 años en la televisión! Con un despliegue increíble. Una apertura que va a dar que hablar. Grandes invitados, la enviada pública, nuevo juego, premios y sorpresas. Fanny, la fan, estrenó con Agustina Cherry y un elenco espectacular. Una gran comedia de amor y diversión para toda la familia. Ella es la más fan de todas las fans. Cuando se encuentre con su ídolo, todo va a cambiar para siempre. El sultán, en el palacio se esconden dramas, pasiones y secretos. Reaparece un viejo amor que puede cambiar esta impresionante historia. Dueño de la cocina, pruebas únicas y un jurado implacable. El público, ellos están dando todo para convertirse en dueños de su propio restaurante. La gran final del campeonato. El torneo está al rojo vivo. Todo puede pasar. Grandes equipos pelean por salir campeones. Tiempo de amar. Junto a Solita y Osvaldo, vivís una historia muy emotiva. Naughty Campy, con las noticias más locas de la televisión. En junio, seguimos compartiendo grandes momentos que ya son parte de tu vida. En qué mano está, con premios, juegos y mucho humor. Cortá por lo sano. Actualidad, imitados y el inigualable diván de Vero. Josué y la tierra prometida. Nuevos desafíos pondrán a prueba el gran amor de Josué y Aruna. En junio, seguimos llenando de alegría tus mañanas. De actualidad y diversión tus tardes. Te acompañamos con la información más completa. Y con toda la energía y alegría de siempre. Junio, un mes espectacular para disfrutar a puro estreno. Con pasión, emoción y diversión. Así será Junio en Telefe.